Diego, por su parte, también fue cuestionado por este asunto ante las cámaras del citado programa de televisión y, aunque no quiso confirmar el romance, sí que reconoció que entre ambos existe una amistad muy especial, por lo que desconoce qué pueda pasar en un futuro. Diego, de 32 años, es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa. Aunque ya había tenido pequeñas participaciones en diferentes producciones de Televisa, como Amores Verdaderos 2012, fue su participación en Que Pobres Tan Ricos 2013, donde interpretó a un joven homosexual de nombre Ruiz Palacios, la que hizo que su carrera despegara. Edit Post ¡Suscríbete al canal!